Amigos de este canal tengo un excelente día, hoy les voy a mostrar un vídeo diferente, con el ánimo de concientizar tal vez pero el fin justifica los hechos, gracias a la colaboración de personas caritativas, de la familia y de este canal decidimos contribuir y poner un granito de arena y elaborar alrededor de 50 tarrinas de un delicioso arroz con pollo con su respectiva bebida, viendo y palpando la necesidad, la crisis, el dolor, la angustia, el hambre de miles y miles de personas que llegan a nuestro país, muchas veces desorientados pensando de que la realidad es otra pero en fin, nos encontramos con situaciones sumamente extremas muchas de estas familias les toca pernoctar días enteros, sin un techo en situaciones muy complejas, es ahí que como muchas personas en este país que es solidario deciden, decidimos dar nuestra contribución, nuestro ganito de arena con el fin de arena, con el fin de ser más humanos este momento fue muy muy importante para la vida de todos los que colaboramos en esta gestión ya que palpamos la alegría de muchos niños y mujeres que realmente les hace falta este granito de ayuda y sobre todo concientizar a las demás personas que si tienen algo de corazón lo brinden muchísimas gracias por ver este vídeo que Dios nos siga ayudando